Hola, bienvenidos a una nueva emisión de seres humanos, yo soy Marisol Lazo. La figura humana y su representación artística han ido cambiando a través de los años y de acuerdo a los movimientos de cada época. La representación humana inicia con la prehistoria y esto lo podemos ver en los dibujos contenidos en las cuevas, hasta que la piel se ha convertido en un lienzo, como por ejemplo en los tatuajes. Yo soy Gabriel Martínez. En Seres Humanos te contamos historias de quienes forjan su propio camino, tienen en común el amor a lo que hacen, pero sobre todo respeto, tolerancia y amor por la vida. Son historias de vida, de los seres que luchan, que pelean, que emprenden, que sueñan y que buscan un mundo mejor. Cada uno de nosotros tenemos una historia, solo es cuestión de saber contarla. Hoy nos encontramos en el Monumento a la Revolución, así que, ¡bienvenidos y comenzamos! Hoy, en Seres Humanos, el tatuaje. Símbolos y representaciones de diversas culturas son hoy cada día más comunes. Formas humanas, símbolos, personajes. Los títeres no solo son representaciones artísticas, son también una manera de educar. Figuras de cera, una manera de dar vida y acercarnos a los personajes que han hecho historia. La obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, en un recorrido que haremos por el Museo Dolores Olmedo. Un paseo a caballo por los caminos de la Jusco. La sociedad está formada por grupos con características hereditarias comunes. Solo son seres humanos.